Estamos otra vez en el mismo lugar Sufriendo por lo mismo cuando vas a parar Oh viejo corazón, te dejas de engañar Sé que vas a llorar Tenemos mala suerte en cosas del amor Tenemos que ser fuertes y aguantar el dolor Tienes que reponerte y volverte a enamorar O te voy a cambiar y voy a mandarme a hacer Un corazón de oro pel Para que aguante todo lo que le quieras hacer Fallamos corazón, volvimos a perder No lo puedo creer Yo juego limpio y sano en cosas del amor Y a ti te di la mano, te di besos, calor Tú en cambio me engañaste y me causaste dolor Me saliste la peor Tenemos mala suerte en cosas del amor Tenemos que ser fuertes y aguantar el dolor Tienes que reponerte y volverte a enamorar O te voy a cambiar y voy a mandarme a hacer Un corazón de oro pel Para que aguante todo lo que le quieras hacer Fallamos corazón, volvimos a perder No lo puedo creer No lo puedo creer Que salgas de mis brazos Sigue echada así en la hierba Quiero andarte paso a paso Quiero andarte paso a paso Recorrerte como llena Donde salga el de mis brazos Tú y mis brazos son cadenas Quiero que por fin mis manos Hoy de ti se quede llenas Cuando el sol se esté ocultando Y en tus ojos brillen las estrellas Y en mi espalda sienta el frío De la oscura noche que se acerca Te soltaré despacio de mis manos Ya sin fuerza Te sacudirás el pelo Para que jamás nadie lo sepa Nos iremos con el alma Y con el cuerpo con olor a hierba Quiero que nos confundamos Con el campo y con la tierra Como espiga y como árbol Como rama de hoja seca Que salga el de mis brazos Tú y mis brazos son cadenas Quiero que por fin mis manos Hoy de ti se quede llenas Cuando el sol se esté ocultando Y en tus ojos brillen las estrellas Y en mi espalda sienta el frío De la oscura noche que se acerca Yo te soltaré despacio de mis manos Ya sin fuerza Te sacudirás el pelo Para que jamás nadie lo sepa Nos iremos con el alma Y con el cuerpo con olor a hierba Y con el cuerpo con el alma Y con el cuerpo con el alma No quiero molestarlo, es necesario decirle unas palabras Yo sé muy bien que hoy camina de su mano Igual que ya hace un año, ella lo hacía conmigo Le voy a aconsejar, del modo más amable Me creo indispensable decirle unas palabras No quiero que le pase lo que pasó conmigo Y que usted pierda el cielo, hoy que lo ha conseguido Le gusta mucho que le lleven serenata Que la despierten con un beso en las mañanas Que le regalen una hermosa rosa roja Ese detalle es el que más le vuelve loca No nunca dude de su amor que es de esperarse Ella es más fiel de lo que pueda imaginarse Que nunca cruce por su mente traicionarla Eso mi amigo, eso la mata Le voy a aconsejar, del modo más amable Que creo indispensable decirle unas palabras No quiero que le pase lo que pasó conmigo Y que usted pierda el cielo, hoy que lo ha conseguido Le gusta mucho que le lleven serenata Que la despierten con un beso en las mañanas Que le regalen una hermosa rosa roja Ese detalle es el que más le vuelve loca No nunca dude de su amor que es de esperarse Ella es más fiel de lo que pueda imaginarse Que nunca cruce por su mente traicionarla Eso mi amigo, eso la mata Voy a bendecir tu nombre En mi vida voy a ser el hombre Que grite a los cuatro vientos Te quiero Voy a regalarte rosas Hermosas voy a confesarte Preciosa que si tú me besas Yo pierdo La razón Tú me vuelves loco, loco, loco Me tienes siempre a tu toco Pues sabes que con solo un beso te adueñas De mí De mí Tú me matas con esa mirada Que tienes con cada palabra Te dices con cada segundo que paso Junto a ti Soy tu esclavo, soy tu mandadero, soy tu gato, soy tu pistolero, soy Lo que a ti se te antoje pero no me dejes jamás Soy el perro que sigue tus pasos Soy el perro que sigue tus pasos Bendigo que con solo un beso se convierte en mucho más que eso Solo por ser el dueño de ti Voy a bendecir tu nombre Mi vida voy a ser el hombre Modelo que jamás te diga mentira Voy a regalarte un cofre Pequeño donde yo he guardado Mis sueños de tenerte a ti a cada día Vida mía Tú me vuelves loco, loco, loco Me tienes siempre a tu toco Pues sabes que con solo un beso te adueñas De mí Tú me matas con esa mirada Tienes con cada palabra Que dices en cada segundo Que paso Junto a ti Que antes era un don Juan Ahora soy Soy tu esclavo, soy tu mandadero, soy Tu gato, soy tu pistolero, soy Lo que a ti se te antoje pero no me dejes jamás Soy el perro que sigue tus pasos el Bendigo que con solo un beso se Convierte en mucho más que eso Solo por ser el dueño de ti Solo por ser el dueño De ti Soy el perro que sigue tus pasos maternos Es en cadamer Welcome ánhem Y el perro que sigue tus pasos Tienes la que sigue tus pasos Convierte en tu Marly Y lo viajar Tienes la que sigue tus pasos Y la playa Todas las margeas No alcanza para la renta, mucho menos pa' viajar La comida en nuestra mesa es poquita, pero es exquisita y real No hay en la casa cortinas, ni joyas en el cajón Pero tengo la fortuna, porque como tú no hay ninguna Me llenas los bolsillos del corazón No hacen falta monedas brillantes, carros de lujo ni chamarras de piel elegante Perfumes importados ni un buen reloj, tus besos pagan mejor No hacen falta billetes, diamantes, cenas en el más moderno y fino restaurante Me basta con mi vida de soñador Yo soy bien trabajador, soy millonario de amor No hay en la casa cortinas, ni joyas en el cajón Pero tengo la fortuna, porque como tú no hay ninguna Me llenas los bolsillos del corazón No hacen falta monedas brillantes, carros de lujo ni chamarras de piel elegante Perfumes importados ni un buen reloj, tus besos pagan mejor No hacen falta billetes, diamantes, cenas en el más moderno y fino restaurante Basta con mi vida de soñador, yo soy bien trabajador No hacen falta monedas brillantes, carros de lujo ni chamarras de piel elegante Perfumes importados ni un buen reloj, tus besos pagan mejor No hacen falta billetes, diamantes, cenas en el más moderno y fino restaurante Me basta con mi vida de soñador Yo soy bien trabajador, soy millonario de amor Cuando el viento traiga mi perfume y lo ponga en tu olfato Cuando nunca puedas olvidarme aunque pasen los años Cuando acabes llorando por mi, viendo por la ventana Cuando mires la fotografía donde te besaba Volveré, puede ser, no lo sé Cuando el sol salga al revés, ese día volveré Cuando la luna sea mía y las estrellas sean tres Cuando la lluvia no moje y las nubes sean débil Cuando un zafo tenga estrés, ese día volveré Cuando el sol salga al revés, ese día volveré Cuando la luna sea mía y las estrellas sean tres Cuando yo tenga un millón y el hielo se haga carbón Entonces yo volveré Cuando el sol salga al revés, ese día volveré Cuando la luna sea mía y las estrellas sean tres Cuando la luna sea mía y las estrellas sean tres Cuando el sol salga al revés, ese día volveré Cuando el sol salga al revés, ese día volveré Cuando yo tenga un millón, y el hielo se haga carbón, entonces yo volveré. Cuando le broten alas al tren, cuando los gatos hablen francés, cuando los perros hablen inglés. Entonces yo volveré. Yo sé que tiene tu boca, que me vuelve loco, loco. Y ese brillo de tus ojos, que me atrapa poco a poco. Voy cayendo entre las redes de tu piel, y tu sonrisa. Quiero acelerar el tiempo, pero él no tiene prisa, por tenerte como yo. Descubrí que soy un músico, inspirar tu tenura. Y te digo lo que siento, a manera de poeta. Y que estoy loco por verte junto a mí, por qué negarlo. Quiero acelerar el tiempo, pero no puedo obligarlo. Él no te ama como yo. Eres tú, mi mejor melodía. Juego a ser un poeta por ti. Soy un loco que te necesita. Ven a ver lo que has hecho de mí. Descubrí que soy un músico inspirante. En tu ternura. Y te digo lo que siento, a manera de poeta. Y que estoy loco por verte junto a mí, por qué negarlo. Quiero acelerar el tiempo, pero no puedo obligarlo. Él no te ama como yo. Eres tú, mi mejor melodía. Vuelvo a ser un poeta por ti. Música, poeta y loco. Eso es lo que has hecho de mí. Música, poeta y loco. Hola, mi nombre es esclavo. Te propongo ser mi dueña, que te adueñes de mi piel. Que sujetes a mis labios, a tus besos, que son miel. Necesito dueña. Necesito dueña, quiero ser de alguien. Quiero tener hilo, como un tijeré. Necesito dueña, y tú tienes porte. Traes el uniforme de lo que soñé. Necesito dueña. Necesito dueña. Alguien que me entienda. Y que se dé cuenta. De que tengo sed. De ser amado. Por alguien como tú. Que tenga esa luz. Que hay en tu mirar. Necesito dueña. Quiero ser de alguien. Quiero tener hilo. Como un tijeré. Como un tijeré. Necesito dueña. Necesito dueña. Y tú tienes porte. Traes el uniforme. De lo que soñé. Necesito dueña. Necesito dueña. Alguien que me entienda. Y que se dé cuenta. De que tengo sed. De ser amado. Por alguien como tú. Que tenga esa luz. Que hay en tu mirar. Necesito dueña. Necesito dueña. Necesito dueña. Eso y nada más. Amor. Quiero pedir perdón. Por lo que hice llorar. A tus lindos ojos. Pero no. No me atrevo a hablar. Qué pena a mí me da. Qué pena a mí me da. Lo reconozco. Amor. Yo que tanto lloré. Y con creces pagué. Lo que te hice. Sé que tú. Si escuchas esta canción. Tú me vas a perdonar. Eres muy buena. El que yo. Siga pensando en ti. Que no seas para mí. Será mi condena. Amor. Amor. Yo que tanto lloré. Amor. 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 Eres muy buena. Amor. 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 Dices que piensas, que pienso, que ya no te quiero Porque va en aumento Una talla en tu vestido, sabes que Cupido No entiende de eso Que aumenten los años contigo Que importa si también aumentas de kilos Me gusta que seas vanidosa Pero mal me gusta soñarte mi esposa Y es verdad que con el maquillaje Te miras divina, no puedo negarme Y aunque cuando te vas a la cama Y te lavas la cara Vuelvo a enamorarme Muchas gracias por ese te amo Que está en las uñas que te has decorado Aunque cuando estamos en la cama Prefiero que sean tus uñas naturales Las que clave en mi espada Dices que el maldito espejo Te ha estado advirtiendo Que has ganado peso Una talla en tu vestido Es más divertido Para este travieso Que aumente el amor que me tienes Que importa si comes miles de pasteles Y es verdad que con el maquillaje Te miras divina Te miras divina, no puedo negarme Y aunque cuando te vas a la cama Y te lavas la cara Vuelvo a enamorarme Muchas gracias por ese te amo Que está en las uñas Que te has decorado Aunque cuando estamos en la cama Prefiero que sean tus uñas naturales Las que clave en mi espada Porque eres muy buena Es por eso que te quiero Porque yo sé que me quieres Me lo has dicho tantas veces Estoy feliz contigo Y estoy muy enamorado Pero tengo mucho miedo Que un día me dejes Y vuelve a estar solo Como antes mi amor Me gusta estar contigo así Cerca de ti Y hablar de amor De ti, de mi Y sonreír Porque te quiero Yo sé que me quieres Amor, muchas gracias Tú no te imaginas Lo feliz que soy Al vivir junto a ti Me gusta estar contigo así Cerca de ti Y hablar de amor De ti, de mi Y sonreír Porque te quiero Yo sé que me quieres Amor, muchas gracias Tú no te imaginas Lo feliz que soy Al vivir junto a ti Al ver tus ojos Y besar tu linda boca Me parece estar soñando Y me siento tan dichoso Cuando esté contigo Me gusta estarte mirando Porque tienes una boca Tan linda Mi vida Y con esa sonrisa Eres un amor Me gusta estar contigo así Cerca de ti Y hablar de amor De ti, de mi Y sonreír Porque te quiero Yo sé que me quieres Amor, muchas gracias Tú no te imaginas Lo feliz que soy Al vivir junto a ti Se te ve agotada de caminar Descansa en mí Muchachita Bajo tu mirada Bajo tu mirada Veo la soledad Piriéndote Muchachita De ojos tristes Dime lo que haces Lejos de tu hogar Confía en mí Muchachita Cuéntame el motivo Que te hace escapar Lo entenderé Muchachita De ojos tristes Desahógate en mis brazos Calme en mí Todas tus penas Y así salga la tristeza Que hay en ti Bebe un poco de mi vino Siéntate junto a mi hoguera Y sonríe nuevamente Para mí Muchachita Sobre tu semblante Nace una sonrisa Tus ojos brillan Tus ojos brillan Muchachita Sientes un alivio en el corazón Ya no estás sola Muchachita Muchachita De ojos tristes Háblame de tu pasado Lléname con tu perfume Quédate esta noche amiga Junto a mí Yo también me siento solo Yo también he caminado Yo también estoy cansado Ya de huir Muchachita Muchachita Desahógate en mis brazos Calme en mí Todas tus penas Y así salga la tristeza Que hay en ti Yo también me siento solo Yo también he caminado Yo también estoy cansado Ya de huir Muchachita Quédate Y así salga la tristeza Me gusta si me desespera no verte Te miro y me desespera no hablarte Ya consulté en el diccionario Palabras para ser exacto Directo a lo que yo te quiero decir Que te amo no lo manifiesto Y acto como que ni te pienso Pero tu voz la llevo dentro de mi Y el numero al que usted marcó no, no existe Me dice, no ha sido asignado, no todavía La dirección es incorrecta Caramba si que eres discreta Y yo que muero por acceso a tu piel Yo tan serio y tu tan antisocial Como puedo acaparar Que me veas al tropezar frente de ti Yo quisiera ser tu hombre ideal Pero ya empecé a temblar Y ahora estoy trazando el plan Te quiero enamorar Me encanta si te soy tan indiferente Apuesto que jamás he estado en tu mente He usado las mejores marcas De ropa pero tú no captas Parece ser que no te voy a atrapar Que te amo no lo manifiesto Y acto como que ni te pienso Pero tu cuerpo ya lo empiezo a soñar Y el numero al que usted marcó no, no existe Me dice, no ha sido asignado, no todavía La dirección es incorrecta Caramba si que eres discreta Y yo que muero por acceso a tu piel Yo tan serio y tu tan antisocial Como puedo acaparar Que me veas al tropezar frente de ti Yo quisiera ser tu hombre ideal Pero ya empecé a temblar Y ahora estoy trazando el plan Te quiero enamorar Te quiero enamorar Te quiero enamorar Dice que yo fui su amante y que la adoré Que le supliqué que no se fuera de mi lado Y que le mandaba rosas de beso en beso Y que lamenta mucho usted haberme dejado Me va a disculpar señora pero no me acuerdo Discúlpeme el atrevimiento pero nada siento ¿Quién es usted? ¿De dónde ha salido? Yo no soy aquel al que jura haber herido ¿Quién es usted? Yo no la recuerdo ¿Será que su traición le clausuró ya la memoria al corazón? Dice que sus besos fueron mi debilidad Y que caminamos juntos de la mano Me va a disculpar señora pero no me acuerdo Discúlpeme el atrevimiento pero nada siento ¿Quién es usted? ¿De dónde ha salido? Yo no soy aquel al que jura haber herido ¿Quién es usted? Yo no la recuerdo ¿Será que su traición le clausuró ya la memoria al corazón? ¿Quién es usted? Yo no soy aquel al que jura haber herido ¿Quién es usted? Yo no la recuerdo ¿Será que su traición le clausuró ya la memoria al corazón? ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? Yo no soy aquel al gallery al corazón? en la cama, los de besos que hemos inventado a orillas del colchón, ante la gente no somos nada, pero si estamos a puertas cerradas, nos desarma la pasión, si supieran que hay en su mirada vista las estrellas, soy fanático de su cintura y de su corazón, me bebo a gotas con ella en el cielo, y entre su cuerpo yo me siento preso, me da la gloria siendo un pecado, soy su amante y que, me pregunto que hay de malo amar así, desde cuando tiene límites la piel, que no vivió un amor prohibido alguna vez, soy su amante y que, ella tiene compromiso y yo también, el amor a escondidas es mejor, que tener encadenado al corazón, si supieran que hay en su mirada vista las estrellas, soy fanático de su cintura y de su corazón, me bebo a gotas con ella en el cielo, y entre su cuerpo yo me siento preso, me da la gloria siendo un pecado, soy su amante y que, me pregunto que hay de malo amar así, ¿desde cuándo tiene límites la piel, que no vivió un amor prohibido alguna vez, soy su amante y que, ella tiene compromiso y yo también, el amor a escondidas, Es mejor que tener encadenado al corazón. Son más virtudes. Que sus defectos son más las ganas de darle un beso. Tengo un amante que está conmigo a cada momento. Y tú, siempre a la moda y con elegancia. De uñas muy largas y decoradas. No eras capaz de hacerme un café. Pues según tú, no eras mi gata. Salías, te compras todos los días. Siempre cuidando tu anatomía. Llegabas tarde para variar. Siempre de malas. Era difícil hablar contigo. Pues me mirabas como enemigo. Era una guerra donde el rival. Dormía conmigo. Te presento a mi amante. La que no anda en la boda. No trae alajas ni es elegante. No usa tacones. Tampoco luce despampanante. Es ella misma. Siempre tan linda y sin maquillaje. Te presento a mi amante. La que con su experiencia. Con su inocencia. Me hizo olvidarte. Naturalmente que es muy decente. Aunque es mi amante. Es tan perfecta. Lo suficiente. Para dejarte. Te presento a mi amante. La que no anda en la boda. No trae alajas ni es elegante. No usa tacones. Tampoco luce despampanante. Es ella misma. Siempre tan linda y sin maquillaje. Te presento a mi amante. La que con su experiencia. Con su inocencia. Me hizo olvidarte. Naturalmente que es muy decente. Aunque es mi amante. Es tan perfecta. Lo suficiente. Para dejarte.